Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas y por si no lo sabías tu podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tu tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas, así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este video muchas gracias y ahora si continuamos con el video las hadas son criaturas diminutas y mágicas con forma de mujer no está muy claro su origen pero se dice que ellas descienden de los ángeles caídos que fueron expulsados del cielo eso explicaría porque estos seres tienen el poder de conceder cualquier tipo de deseo se dice que ellas viven en la naturaleza, en los bosques pero la pregunta es ¿realmente existen las hadas? bueno en youtube hay varios videos en los que supuestamente se han grabado a estas criaturas mágicas las hadas han servido de inspiración para cuentos y caricaturas como por ejemplo Peter Pan y otros programas otra prueba de la existencia de las hadas sería que en 1917 unas niñas británicas se encontraron con unas supuestas hadas reales y les tomaron fotografías en las imágenes podemos ver a unos seres pequeños con alas y son muy diferentes a lo mostrado en los cuentos y Hollywood se dice que solo las personas que no están limitadas mentalmente pueden lograr hacer contacto con estos seres mágicos pero ahora yo te pregunto ¿crees que existan las hadas? y si te encontraras con alguna ¿qué deseo le pedirías? por favor déjame en la caja de comentarios tu opinión